Hola, mi nombre es Daniel, el día de hoy estamos en el Auteco de la calle 80 en la ciudad de Bogotá, estamos con Álvaro, asesor de Tu Moto Virtual, el día de hoy nos va a hablar sobre la nueva moto Victory Bomber 150, te doy la bienvenida al canal y muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. No, a ti Daniel, muchísimas gracias por tu invitación, para nosotros también como canal virtual es un placer pues obviamente atender este tipo de requerimientos, vamos a hablar hoy de la Bomber 150, una motocicleta neoretro y por neoretro que llegó para impactar tanto las calles como a los usuarios en Colombia. Álvaro, hablemos de las especificaciones de la motocicleta. Bueno, claro que sí Daniel, es una motocicleta que viene con un cilindraje 150 centímetros cúbicos, trae un torque de 11.5 newton, tiene una potencia máxima de 12.73 caballos de fuerza, eso quiere decir que aproximadamente está llegando entre los 7.500, 8.500 revoluciones por minuto, trae 5 velocidades, suspensión delantera telescópica hidráulica, tiene la suspensión trasera, es monoamortiguador, monoshock que llaman, tiene freno de disco delantero, en la parte de atrás sí trae frenos de banda, el uno compacta al otro como tal. La medida de su llanta delantera es de 180, la llanta trasera es de 120-70, viene con rines de radios, su capacidad de tanque para la gasolina es de 3.96 galones, tiene un consumo bastante ahorrador, ya que te puede estar haciendo aproximadamente entre unos 180-200 kilómetros por galón, más o menos te puede estar haciendo, y tiene un peso total de 135 kilogramos la motocicleta. La motocicleta cuenta con un tablero digital, el cual viene de una manera muy 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 novedosa, algo vanguardista, como su mismo estilo neorretro. También cuenta con un cargador USB, que ya no viene digamos como un accesorio adicional, sino ya viene incrustado en la motocicleta, en el chasis de la motocicleta lo van a encontrar. Álvaro, cuéntame sobre la garantía de la motocicleta, es fácil conseguir los repuestos, los centros de soporte técnico, cuéntame cuál es la red que podemos llevar esta motocicleta a garantía. Bueno, claro que sí. Victory es una marca que llegó impactando y llegó innovando en todo sentido de la palabra. Por lo general, todas las motocicletas traen solamente un año o 20 mil kilómetros de garantía. Victory les está ofreciendo a nuestros clientes a nivel nacional, les está ofreciendo una garantía de dos años, o 24 mil kilómetros, lo primero que se cumpla. En cuanto a repuestos, en cuanto a talleres para hacer sus respectivos mantenimientos, los pueden hacer en cualquier parte a nivel nacional. Tú vas a encontrar un taller auteco no menos de unas 10 cuadras, tenlo por seguro, los talleres autorizados están ya por todas partes, aquí por lo menos en la ciudad de Bogotá tenemos bastantes. Entonces, en cualquier parte vas a conseguir un taller autorizado que te brinde todo tu soporte, toda tu garantía. En cuanto, digamos, a temas de costos, es una motocicleta muy económica, entonces, créeme que no van a tener problemas de sobrecostos en repuestos o en accesorios. Los van a tener a la mano y muy fáciles y a un precio brutal. Álvaro, cuéntame cuánto es el valor de esta motocicleta y si hay opciones para la compra. Claro que sí, mira, es una motocicleta que con su precio de lanzamiento llegó para todo público. Tiene un costo de 4.999.000 pesos más gastos de matrícula. Y los gastos de matrícula van a variar dependiendo donde adquieras la motocicleta y donde quieras matricularla. Pero es una motocicleta que si tú te ganas un mínimo la puedes adquirir fácilmente. Planes de financiamiento. Tenemos nuestras financieras aliadas como son Sufi de Bancolombia, la financiera Crediorbe, el Banco Caja Social, manejamos también lo que es la financiera de Progreser, que son entidades que les dan mucha facilidad a nuestros clientes. Lo único que no debes estar es reportado. Y si tienes algún tipo de reporte o cartera castigada, lo podemos manejar a través de nuestra financiera Crediorbe presentando una cuota inicial que corresponde al 10% del valor comercial de la motocicleta más los gastos de matrícula, ¿listo? Ya que ellos te van a aprobar el 90% de la motocicleta. Voy a dejar los números de Álvaro en la descripción de este video por si quieres adquirir esta motocicleta. Muchas gracias Álvaro por compartirnos esta información de la nueva Bomber 150. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ver el video. Si te ha gustado déjamelo saber con un me gusta. Déjame saber qué piensas de esta moto en los comentarios. Si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo. Gracias y nos vemos en un próximo video.